El evento se va a hacer el sábado 3 de noviembre, a partir de las 17 horas, en el Parque Temático de la Cruz, en Santana. Así que bueno, todos invitados, va a ser una tarde noche, bien familiar, al aire libre, naturaleza, un poco mucho de jazz de la región. Bueno, queremos hacerlo en un lugar así, abierto, por primera vez, tranqui. Claro. Me dijiste recién, porque el nombre es Provincial, pero va a haber muchas bandas de la región. Sí, son muchos amigos con los que compartimos permanentemente la música, entonces vamos, venimos, nosotros vamos a tocar acá, así que bueno, en esta primera edición quisimos hacerlo con ellos, porque me parece que está bueno aunarnos todos en un mismo lugar. Y bueno, sí, Provincial, porque somos todos básicamente de acá de Misiones, pero bueno, hay algunos agregados que siempre suman. Todos los festivales tienen algún artista afuera o incluso internacional, así que bueno, es como nuestra primera vez, a ver cómo va. ¿Y hace cuánto, bueno, es la primera vez, hace cuánto que vienen buscando realizar este evento, hace cuánto que la vienen luchando? No, no sé si luchando, venimos tocando hace muchos años y creo que la necesidad también era para también estar en el mapa de los festivales jazz del país, que la gran mayoría de las provincias, por suerte hoy, tienen un jazz, un festival de jazz, que es una música que te podría decir que a partir del 2001 y 2003, para mí y para muchos más, es la música que más creció, me animo a decir que, no sé si es la que más creció, pero una música que antes por ahí se conocía menos y ahora es como más natural, no sé cómo decirlo, por ahí estoy hablando sin saber. ¿Puedes observar, por ejemplo, en la provincia? O sea, ¿ustedes ven cada vez más chicos, más niños, adolescentes, adultos, que se animan a incursionar en el mundo del jazz? Yo creo que una particularidad del jazz es que los que lo tocamos también somos docentes y eso también tiene que ver con que, por ejemplo, hubo alumnos, se fue a estudiar a otro lado, vuelve a su provincia y genera también un grupo de gente que toca, alumnos o amigos, y bueno, eso se van creando pequeños núcleos en distintos lugares, antes por ahí estaba más concentrado en Buenos Aires, en Mar del Plata, Córdoba, en Ciudades Grandes, que tiene por ahí una historia un poco más amplia, pero siempre hubo jazz acá y ahora bueno, ahora hay más, por suerte, así que ameritaba tener un festival que sirve a nivel artístico, a nivel turístico, es una oferta más para conocer las provincias también. Claro, con esto va por ahí. Este festival también lo que buscan, ¿no es cierto?, es un poco reunir a todos los jazzistas que tiene la región, pero también la provincia en especial, ¿no?, porque hace un rato hablábamos de que, por ejemplo, acá se viene realizando hace un par de años el día internacional del jazz, donde se juntan, pero vos me contabas que era algo más local, más banda acá de posada. Lo que pasa con el día del jazz es que todos hacemos nuestro pequeño evento en nuestro lugar, entonces es difícil que venga alguien de afuera. Ahora es la oportunidad que, además de seguirnos juntando lo que tocamos acá, que venga alguien de otro lado y que se agrande un poco más, no solamente la realidad, sino también la oferta y que la gente conozca. En realidad los festivales son para que la gente disfrute en un solo lugar un montón de oferta de lo que hay, porque nosotros, de hecho, nos juntamos todo el tiempo para tocar. O sea, no es una cuestión de que los músicos se junten, sino más que nada que la gente pueda disfrutar de una en todos lados, en el mismo lugar. ¿Cuántas bandas van a estar tocando en este festival? Y van a haber alrededor de seis o siete proyectos. Algunas son bandas, otras son dúos, otras son una persona que va a pasar música, pero que tiene que ver con el jazz también. Después van a haber de la Academia Teloños, que es una academia que se especializa en el jazz, va a haber un ensamble de alumnos, que eso también es como mostrar lo que se viene, también los chicos más chicos. Así que para contestarte la pregunta de si hay gente que toca jazz, y hay cada vez más, y cada vez más chicos. Y bueno, son siete cosas más o menos para haber. Además van a haber charlas, van a haber unos menúes en el restaurante Comí de la Cruz, que tienen que ver con el evento, algunas bebidas también. Exactamente. Va a ser bastante temático todo, no con la Cruz, sino con el jazz. Y tiene un valor la entrada. Esto va a ser entrada libre, así que la gente que quiera ir con los hijos puede ir al parque, a ver un poco, después se va más temprano, pero el que se quiera quedar hasta las 23 vamos a estar seguros. Tocando. Sí, tendrías que definir, viste que cada música, cada estilo musical, tiene su característica, tiene ese algo que le hace distinto. Si vos tendrías que decir ese algo distinto que te atrapa a vos, o que le suele atrapar a los jazzistas, de ese estilo justamente, ¿qué sería? Me parece que tiene que ver con una cosa que es muy común y hace al jazz, que es la improvisación. Y eso a mí, para mí es electricidad, intensidad, eso sería lo que me atrapa. Lo que preguntaste me atrapa, pero el otro día me acordaba de entrar a un lugar donde estaban tocando, particularmente en Mar de Plata. Y yo me acuerdo de sentir una cuestión eléctrica, sí, que me atraía. Eso sería lo que me pasa a mí, por lo menos. 3 de noviembre. Sábado 3 de noviembre. Sábado 3 de noviembre, Club de Santa Ana, entrada libre y gratuita. Los invitamos a todo este primer festival provincial de jazz. Gracias. De una, 17 horas.